Dios, Dios, nombre a los seres En el principio En el principio Dios, Dios, nombre a los seres En el principio A ti y al tiempo Él ve un gigante grande y hermoso Alto y peludo, muy poderoso Él le oyó rugir, casi furioso Ah, este será el oso Dios, Dios, nombre a los seres En el principio En el principio Dios, Dios, nombre a los seres En el principio A ti y al tiempo Él dio una fiesta descomunal Que comía y el mal sin parar Y de tanto las lechas ya va muy placa Ah, será la vaca Dios, Dios, nombre a los seres En el principio En el principio Dios, Dios, nombre a los seres En el principio A ti y al tiempo Él trae en el valle un animal Con corno a la venta Con corno a la venta Menomenal Llega a los cuerpos Aterrados tesoros Ah, será el oro Dios, Dios, nombre a los seres En el principio En el principio Dios, 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 nombre a los seres En el principio A ti y al tiempo Él dio un animal Y eso es lo que importa Con la cara sucia Y la cola corta ¿Quién será este bicho? Yo no lo recuerdo Ah, será el cerdo Dios, Dios, nombre a los seres En el principio En el principio Dios, Dios, nombre a los seres En el principio A ti y al tiempo Otro animal Que le encontró Con pezunas raras Y de un poco color Con cara de niño Con cara de vieja Ah, será la omeja Dios, Dios, nombre a los seres Él, el principio Él, el principio Dios, Dios, nombre a los seres